El trabajo de la mujer trabajadora A eso se lo recordó cuando lo fue en los socialistas en campaña Cuando lo fue el coquillado Es un homenaje que he querido rendir a la plataforma en defensa del ebre A la mujer de Aragón, de Cataluña, de donde sea No importa de donde venga Lo hemos hecho como admiración y respeto hacia esta mujer trabajadora incansable, luchadora y defensora del río Ebro este río que está dando su vida enseñándonos que debemos estar unidos porque él sabe que unidos venceremos y le devolveremos la vida hoy hemos querido hacer este homenaje a la mujer porque es lo más grande que hizo Dios por esto Dios le hizo de la costilla del hombre como cap de organización de esta manifestación quiero agradecer a todos los presentes que habéis formado este río de hombres y mujeres tanto en mi nombre como el de mis compañeros nuestro más sincero agradecimiento por vuestro ejemplar comportamiento cosa que reconocemos no es tarea fácil acerca la gente, sois cogenudos, gracias quiero también que me permitáis dar en nombre de la plataforma y en el mío propio mi agradecimiento a todos mis compañeros y compañeras de organización de la AMAN por su magnífica valor sin los cuales no habría sido posible este éxito de manifestación gracias amigos y amigas yo creo que ya conocéis todos pero quiero que os recordéis de una de mis dilemas es que todos los que estáis aquí somos una familia y como tal defendemos nuestros intereses juntos, unidos, más fuertes que nunca ya que ahora nuestros enemigos son los trambasistas bien sabéis que antes eran nuestros compañeros por lo tanto esta vez vamos a ir a por ellos pero poco a poco con pasos firmes por lo tanto vamos a hacer actos puntuales y los vamos a hacer cuando nosotros pensemos que es conveniente para nuestro objetivo no es otro que defender el río en su lado porque de ello bien lo sabéis depende nuestra supervivencia yo en nombre de la plataforma os conloqué a esta manifestación en la última asamblea general ya estamos aquí terminándola ha sido como bien se puede demostrar un éxito sin precedentes tenemos que sentirnos todas y todas orgullosos de lo que somos capaces de hacer unidos en familia por nuestra causa no termina aquí al revés empieza hoy vamos a seguir como he dicho antes vamos a hacer movilizaciones manifestaciones lo que haga falta lo vamos a hacer donde sea en Zaragoza si nos lo piden nuestros hermanos de Aragón iremos amigos iremos amigos a una capital que podría ser el área metropolitana vamos a volver a sudar otra vez al Cercer Azur pero sin risas, sin pausas lo causa, lo vale por nuestro futuro de Aragón y por el Delta ante todo permitidme amigos y amigas que me dirija a todos vosotros para acabar en que... es que Matilde Matilde me está pregionando y a mí los dones me siguen nervios y por último os pido que recordéis aquello que también os conté una vez que decía mi padre hombre de izquierda hasta la muerte recordad me decía hijo mío recuerda lo que te digo y volvía otra vez Paco hijo recuerda siempre resistir que resistiré de vencer ¡Aplausos! 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 Hoy no somos forasters aquí en Posta. Una ciudad que demá hará 100 años que la van proclamar a la ciudad la bella amni impósita que demá a la madre alcalde Palau va a ser proclamada el 19 de maig 100 años de ciudad. Una ciudad que esta semana hemos recuperado equipo de fútbol a la tercera división después de 47 años. ¡Visca a la Posta! Una ciudad que también celebremos esta riuada de gente que tenemos aquí entre nosotros hoy. Per a mí, elegir-vos el manifest de la Plataforma en Defensa de l'Ebre es más que un honor y más que un orgull para un ebreny y como catalán compromés. Dedico a este manifest estar desat a todos vosotros que esteu aquí en la defensa de la dignidad de la tierra de l'Ebre. A més estar desat a todos los ebrenys y las ebrenques que están a cada sepa molts de los cuales sabemos que están en cuenta del trasbassamiento de las aigües de l'Ebre. Están desat a todos los catalanes y las catalanes de los países catalanes que están al nuestro costado y que veuen increíblemente lo que está haciendo el gobierno catalán y como en da y como en da el que está haciendo el gobierno catalán teóricamente los míos yo no sé y aquí son los míos.